Para que un país sea considerado como tal, necesita cuatro factores, una población, un territorio, una soberanía que puede ejercer y el reconocimiento de otros países para así poder comerciar. Este reconocimiento se plasma usualmente con una embajada o consulado. De los 193 estados miembros de la ONU, tan solo 14 reconocen a Taiwán como la verdadera China, y a decir verdad, ninguno con mucha trascendencia en la geopolítica internacional y la mayoría de ellos por beneficios económicos a cambio. En Oceanía tenemos a las Islas Marshall, Nauru, Palaos y Tuvalu. En África, al Reino de Suatini, Antiguas Azelandias. En Europa, a la Ciudad del Vaticano, que en realidad es solo un estado observador de la ONU. Y en América, es donde más países reconocen a Taiwán. Belice, Guatemala, Haití, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Paraguay, uno de sus mayores aliados diplomáticos. Además de todo esto, los países que ves coloreados en beige en este mapa, si bien no reconocen a Taipei como un país, mantienen relaciones comerciales e informales, entre ellos Estados Unidos, claro está. ¿A qué país reconocerías tú como la verdadera China?